¿Cuál es la mejor forma de demostrar ingresos para los que somos independientes? ¿Boleta o autocontratarme por mi SPA? Mira, a los independientes, como Eduardo, como yo y como tú, Rodrigo, no se evalúan por la empresa de la cual somos dueños. Si usted hace un sueldo en tu empresa por 10 millones de pesos y tú eres dueño a la empresa, van a evaluar a la empresa para saber si es que la empresa es capaz de soportar ese sueldo de 10 millones de pesos que te estás haciendo. Por lo tanto, no tiene sentido autocontratarse. Es un tema que, por cierto, tienes que conversar con tu abogado. Con tu abogado, no, perdón, con tu contador. Nosotros con Eduardo tenemos, sí, un contrato de trabajo por brokers digitales, independientemente de que seamos dueños, porque nosotros sí trabajamos dentro de nuestra empresa. Entonces, sí, nos pareció lógico tener un contrato de trabajo y ser remunerados por el esfuerzo y por el trabajo que hacemos dentro de ella. Distinto sería si hubiese un tercer socio que no hace nada. Él solamente recibiría si es que hay ganancias. Si es que hay ganancias. Y solamente recibiría cuando el directorio haga retiros. Entonces, a los emprendedores o independientes nos miden por nuestras distintas múltiples formas de ingreso. Entonces, por el sueldo que recibimos, que en este caso depende de la empresa, por lo tanto, van a hablar de la empresa si es capaz de soportar ese sueldo o no. De ahí lo que importa es la carpeta tributaria. Y en el caso de que sea una empresa que hace retiros, por los retiros que haces. Y si es que haces boletas de honorario, aparte, también por las boletas que haces. Y si es que es por acciones, si es que tú tienes acciones de empresas, por las acciones que tienes por tu patrimonio. Y los dividiendo de las empresas. De las mismas. De las mismas. Qué bien. Independiente, así, para hacerla como... La carpeta tributaria es la que te hace demostrar los ingresos. Entonces, mire, estos son los impuestos que yo he pagado. Por lo tanto, esta es la creación anual de renta que yo tengo. Pásale la clave del banco mejor que ellos vean y ahí saquen todo lo que tienen que sacar. Que al final es mucho más fácil. Ellos se meten, agarran la carpeta, compadre, y te dicen sí o no. Ese es como raya para la suma. Pero recuerda que son mínimos dos años. Te piden dos balances. Y por ahí va el tema. Por eso es cuando va a ir mucho impuesto. O con no pagar tanto impuesto. Hacer cosas por atrás, negras. Que no pagan impuestos no tiene consecuencias. Como, por ejemplo, uno calificar para un crédito hipotecario. Una inversión inmobiliaria puede ser mucho más rentable que lo que sea que te hayas ahorrado de impuesto. Además, que te pillan es retroactivo.